Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les traigo un nuevo video de cuanto DPI soportan los dispositivos Realme Y miren como pueden ver aqui tengo un celular Realme que me acaba de llegar Perfecto, entonces empezamos, mas bien continuamos con la serie que tengo en el canal de cuanto DPI soportan Ya tenemos del Xiaomi, ya tenemos del Huawei, en esta ocasión toca del Realme En esta ocasión yo tengo un celular Realme C11 2021, es el mas reciente y el mas barato que hay en celulares Ya lo estuve calando y la verdad esta muy bueno el celular Vamos rapido con el tutorial, nos vamos a ir a configuracion para ver cuanto DPI soporta Vamos a bajar hasta abajo donde dice acerca del dispositivo Primero vamos a activar modo desarrollador para ir subiendo el DPI Nos vamos a ir a version, despues en version numero de compilacion lo vamos a tocar 5 veces para que se active Y despues nos va a pedir nuestro codigo, 1,2,3,4,5 Ok me pide un codigo, si tu te preguntaras oye que codigo pide Es el codigo que tu le ingresaste para bloquear tu celular Es decir te pide el numero con el que desbloqueas tu celular No es cualquier otro es el que tu le pusiste, dejame desbloquearlo Y continuamos, ok ya puse el codigo Y le damos en siguiente, como dice ya eres desarrollador Perfecto, entonces nos vamos a ir para atrás Nuevamente para atrás y aqui en el menú principal de configuracion Te voy a enseñar rapido como te metes Ok, nos vamos a ir a configuracion ya que esta activado Y nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo Y le vamos a poner donde dice sistema Aqui ya nos aparece opciones de desarrollar Como puedes ver aqui dice opciones de restablecimiento Opciones para programadores, otros se llaman desarrolladores Nos metemos Y vamos a empezar a buscar el que diga Este A ver, bajamos, bajamos, bajamos Ahorita les digo como se dice El que diga ancho mas pequeño Aqui tambien sale el mismo nombre, ancho mas pequeño Esta normalmente en la categoria de dibujo Ancho mas pequeño Y aqui vamos a ir viendo cuanto DPI es el que soporta Ok, esta en 360 Es nuestra base Tu una vez que le vaya subiendo el DPI El DPI recuerden Sirve para que le aumente la sensibilidad Ya que las imagenes gráficos y todo Se hacen mas pequeño Y por ende se hace mas rapida la sensibilidad Esto lo usamos para el Free Fire O cualquiera otro juego Movernos mas rapido Si el celular es muy lento de sensibilidad Lo vamos a quitar Y recuerda siempre apuntar El que viene, el de fabrica es 360 Lo vamos a quitar Cuando tu termines de jugar Al DPI que le hayas subido Cuando termines de jugar Vienes aqui otra vez Y le pones su DPI normal 360 Aceptar Y ya para que puedas usar el celular Porque se va a ir haciendo todo mas pequeño Bueno vamos a ir calandole Lo vamos a subir de 360 a 500 Para ver si lo soporta Porque hay algunos celulares Que se reinician Vamos a ver si este celular no se reinicia Miren Como ven ya hizo las letras mas chiquitas Pero no se reinicio el celular Aceptar Ahora nos vamos a uno mas arriba Les parece si de una vez nos brincamos a 800 Le damos aceptar Ok ya lo hizo mas pequeño Y como ven lo soporta Si lo soporta No se ha reiniciado el sistema Ahora de aqui nos vamos a ir De una vez a Mira me marco 799 Vamos a ponerle 1000 de una vez Para ver si se reinicia Ya le pusimos 800 Ahora le ponemos 1000 Aceptar Y si lo soporta Miren no se reinicio Esta mas chiquito Pero no se reinicio Me vuelvo a meter a ancho mas pequeño Y como podemos ver Nos dice 960 Significa que no llega hasta 1000 Y no se reinicia Este celular Lo puede subir a maximo 960 Miren lo voy a probar Le voy a poner 1500 Para que vean que no me lo acepta Me lo ponen automático Con el maximo que permite 1500 No me reinicio el celular Y lo vuelvo a poner en 960 Significa que el DPI maximo Que soporta el Realme C11 2021 O algunos Realme en general Económicos son 960 Y otros Realme que son mas caros Que soportan mas DPI Pero eso te lo traeré en otro tutorial Como puedes ver 960 Por mas que le pongas tu 5000 Te lo va a poner como maximo 960 Y ese es el DPI Que soporta como maximo Dejenme salirme de aqui Para ver Miren como se ve todo mas chiquito Y es mas rapida la sensibilidad Pues bueno Eso seria la curiosidad De el celular Realme C11 2021 Si tu quieres algun otro tutorial De este celular Dejamelo Voy a estar subiendo mas tutoriales Respecto a este celular Y te enseño nada mas rapido Como quitarselo Recuerda que estaba El DPI estaba en 360 Entonces nos metemos A configuracion Nos vamos hasta abajo Donde dice Sistema Opciones Opciones De programador Y vamos a bajar todo A buscar dibujo Es mas arriba Aqui dice Ancho mas pequeño Le damos Y vamos a dejarlo Vamos a ponerlo En 360 Siempre que termines De jugar Y que te vayas a salir Y ya no vayas a jugar Dejale su DPI normal Le damos a aceptar Y como ven Regresa su DPI normal Si tu ya no quieres Bueno nos metemos Otra vez a configuracion Si ya no quieres ver Opciones de programador Lo unico que tienes que hacer Es ponerle en sistema Opciones de programador Y lo deshabilitamos Con eso Se va a quitar Opciones de programador Le damos para atras Y como ven Ya no aparece aqui Y para volverlo a habilitar Es lo mismo Bueno pues eso seria Todo por el tutorial de hoy Espero les haya servido Les haya gustado Dejame si quieres saber Alguna otra cosa Del Realme En la cajita De comentarios Sin mas por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la proxima Bye Bye